¡Sale pues! Estuvo muy... Muy adolorido el... El buba Es que... Yo no tengo equipo Ya sé Resurgimiento Sobrevive y mantena tu pelotón en la pelea Muy bien soldado, marca un punto de descenso para tu pelotón y ven por él ¿No queda hasta el otro mapa? No, en la nueva temporada Por eso pregunté que se vea Actualicization Ah no En la nueva temporada, a ver que quitan Me sería raro que... Que dejaran todos los mapas La chica es el que deberían quitar ¿no? Pero como todos los puercos hay No... Ya no sé jugar en bondel A mí me va a pasar la chica A mí tampoco Es uno de los mapas más feos Me va a ser muy... Me va a ser muy... No sé cuál es la chica Oh... No... No creo que se ha que nadar el va No creo que se ha que nadar el va No creo que... Salud Gracias Tengo que estar batallando ¿Para qué? ¿Qué andas batallando ahora? Extra de PX en línea Mataron al bato este que está ahí junto contigo Eh, maté un güey y me mataron Ah, de arriba No, 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 no Lo distraje, lo distraje Está arriba, está arriba No sé de dónde me está dando Arriba, de arriba, de arriba Les cae uno, les cae uno Ay, ay, eso qué Le ayudé a su novia De ahí lejitos le ayudó a su novia Le arrojó De ahí le perra Muere Bien Iñador Llegó el alado ¿Qué me quitó? Mis 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 armas Mis balas Mis No, yo traigo la tienda Mi pichita tienda Yo traigo la tienda Ah, la tienda yo la traigo ¿La quieres? No No, no Agarre la tienda Ah, atrás, atrás Hay que ver un pendejo Ah, arriba, arriba, arriba Ah, hay otro arriba Ah, hay otro arriba Ay, güey Ya lo vi, ya lo vi Hay movimiento ¿Y hay otro a la izquierda? Tómate, perro Tómate, perro El otro se bajó Los enemigos se están cayendo Ah, mataron al lavado ¿Lo mataron? Ah Ah, es que son dos Tiene pintura táctica Ah, puercos Son muchos No, 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 no Pensé que eran dos ¿Cómo dijiste? Mejor que nunca Ay, mataron al atlet Mataron al atleti Ah, es que no traigo placas puestas ¿Y el equipo? ¿Por qué no entra con...? Ahí está, ya lo mataron también Sí, me están interrogando Me están interrogando Cuerco, cuerco Voy pa' arriba El cuerco suyo Ay, ya te iba a sacar ¿Cómo fue? Sí, va Hijo, pues, de lado Voy a comenzar con seis, subo No, no, no No, no, no ¿Qué hace con esos nerfeos, estúpidos? Estacionar ministros enemiga en camino Truro dum, truru dum Aaaaay activision Siempre elevando Ya se Vamos a refiar Vamos a refiar VAMOS A refiar A refiar A refiar a cazar este estupido que tengo gente para que agarrar para que agarrar que no estoy en el fio la AMR supuestamente hay movimientos hay gente 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 por aqui anda por aqui anda buba cocodril huy es perro guarda uno arriba guarda 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 es que no los veo locura tactica fritura tactica que? a todo oro fritura tactica ahhh tu marijón aqui encerrado como haces eso bebe ay matando al otro tanto como puede ser posible que este agachado hay tienes unos refuerzos en camino es lo mas naco de toda la vida rematalo ay no me subió un pato por aca me subió un pato por aca yo voy a hacer la rematadinha no falta un típico cerdo no puede ser con eso baja confirmada localizamos al resto el típico cerdito cuidado cuidado el aria es peligrosa tu pelotón esta en zona segura tu compañero volvio a la batalla buen trabajo estoy subiendo tu compañero se la despliega bien hecho ahhh ay lo mataron bien tu lo mataste miel pinche cerdo 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 ahhh llegó otro no aquí esta el otro cerdo adentro otra vez no se sale de ahi no sale de ahi Con mi arma, el cerdo Dele por acá A nueva Es que la ¿Quién sabe cuál cantaba? Para la posada Aguas que ahí, próximo No, 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 no Matelo, matelo, matelo Ahí está otro, está escondido Está escondido, ahí entro Atención, el área es peligrosa Eso asusta, no No, no, no No, otra vez, que trae mi arma Yo agarro una porquería y él trae mi arma Te agarro cualquier porquería y trae mi arma No, por esta chingadera Seguro ha de ser de él Esta porquería es Esta mía y esta no está O este Este también es mío Bienvenido Altist 69 Hola 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 ¿A quién andamos, a quién andamos, eh? ¿Te ayuden algún abajo o no? ¿Abajo o arriba? ¿Tienes unos refuerzos en camino? Pues abajo o arriba ¡Teleporta! Ahí Cuidado El área es peligrosa Liquidación finalizada Los precios se están ajustando ¿Se arma? Claro Ahí viene el gas Un resto de operadores de este Se los no fueron marcados Tras ellos Su compañero volvió a la batalla ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! El resto del pelotón está marcado en el mapa ¡A cazar! Todo el pelotón está en la zona segura ¿Y yo? ¿Y yo? Hay cosas, hay muchas cosas aquí ¿Dónde está yo? Sí, perdón No lo vi A ver Porquería ¡Ay! ¿Quién dispara? ¿Quién dispara? Una rap ¿Tienes unos refuerzos en camino? Una cazada ¡Eh! 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 ¡Se lo sube! ¡Se lo sube! ¡Aquí sí! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Aquí va! ¿Dónde? Ah Se levantaron No lo veía, no lo veía Sube vueltas, Yoki Ahí estás ¡Ahí otro atrás! Sube vueltas, Yoki ¡No! Vale, eh Acá a donde va, va el Bubba Para donde va el Bubba Para donde va el Bubba Nos va bien cerrado No hay más oportunidades Que le mató el Bubba, ¿no? Que le mató el Bubba ¡Te muevas! Vamos a levantarte Ay, yo iba acercándome a ti Y lo arribó Pero, como hay muchas cosas, no se puede ir Mejorarás A ver, nos cayó otro, nos cayó otro arriba Los enemigos se están cayendo en la zona Vigilen el cielo Ah, otro arriba, otro arriba No sé de dónde De arriba, te dije ¿Dónde dijiste? Se cayó Le voy, le voy, le voy Le voy, le voy ¡Hala! ¡No resiste! Aquí, 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 aquí Bien, Bubba Bien, Bubba El otro, revívanos Voy por aquí ¡Revívanos! ¡Eh! Munición de calibre flanqueando aquí ¡Revíeme, sí! ¡Idiota! ¡Ay, ahí está! ¡Oh! ¡Joder! ¿Qué hacía? Matan a otro ¡Ay, atención de enemigos activos! ¡Vamos por todos! ¡El gas se está aproximando! ¡Pues diotas! ¡Ah, no! ¡Ja, ja, ja! Ya lo reví, ya lo reví ¿Qué tal? ¿Te caes uno? ¿Atrás? Tu pelotón está en zona segura ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! ¡Me disparas de lejos, de lejos, de lejos! ¡De la serolina! Ok ¿Voy del otro lado? Voy con ustedes Hay muchos imbéciles aquí ¿Qué pedo? ¿Va cayendo uno allá por las armas? Olvídalo ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Ah, ¿dónde se cayó los armas? Sí, no, pero que... ¿Dónde están disparando? Ya atrás ¿Es que el buba se bajó? O el otro... Ah, el otro se bajó Está abajo, está abajo ¿Se bajó el buba? ¿Qué? Yo lo mataron No, eso subió No, no, nadie vio conmigo Jaja ¡No, en dos, mil! Aguas con tirolina Y con tirolina a la izquierda Ah, ahí se asubió ¡Flacas! WTF, de lejos, de lejos, de lejos Tirolea, tirolea A madre ¿Te puedes bajar? Esta ram no sirve Yo te bajo Ay, pero te bajaste hasta allá Está bien, está bien, está bien Ahí vienen los vatos eh, ahí vienen los vatos ¿Esta pichita pistola de quién es? ¿Esta pichita pistola de quién es? ¿Esta pichita pistola de con la nalga? ¡Ah! Viene un... ¡Oh, vato! Rrr, vato Ahí salió el buba ¡Ah! ¡No, no, no, no! Bueno, los reviví, los reviví Me mataron Ahí hay una tienda ¿Dónde? Ahí hay una tienda Fueron por mí, fueron por mí, ya saben que estaba ahí ¡No! 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 Me voy a bajar Te estaba diciendo Ya sé Gracias por ver el video.